¡Hola chicos! Hoy veremos como Jaker Pirata le regala un móvil a la princesa Sofía y juntos hacen una videollamada. ¿Estáis listos chicos? ¡Vamos a verlo! ¡Uah! ¡Qué sueño! Todavía no quiero levantarme. Vaya, pero tendré que hacerlo. ¡Venga, en pie! ¡Nanana! Ya sé qué voy a hacer hoy. Me han dicho que se ha estrenado una nueva feria en la ciudad. Iré a ver cuántas atracciones hay y seguro que hay un montón de comida muy rica. Pero antes, vamos a desayunar. No se puede salir de casa con el estómago vacío. ¡Venga! ¡Ay, qué rico este croissant! ¡Me encantan! Voy a comérmelo todo. ¡Qué rico! Tomaré un café para estar bien despierta durante todo el día. ¡Oh, oh! ¡Ya me lo ha acabado! ¡Vaya! ¡Sí estaba delicioso! Ahora es hora de lavarse los dientes y después ya estaré lista para ir a la feria. ¡Nananana! 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 ¡Hala! ¡Ya están limpitos! ¡Perfecta para salir de casa! Esperaré un rato a ver si Jake viene. ¡Hola, Sofía! Tengo una cosa para ti. ¡Te va a encantar! ¡Ah! ¿Qué traes ahí, Jake? ¡Pues es un regalo súper perfecto para ti! ¡Ay, sí, Jake! A ver, enséñamelo. Bueno, bueno. Tendrás que esperar un poquito. O... ¡No! ¡Mejor ábrelo ahora! ¡Venga! ¡Todo tuyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Qué será? ¡El paquete es muy bonito! ¡Muchas gracias, Sofía! ¡Seguro que me lo has regalado con mucho cariño! ¡Gracias, Jake! ¡Me gustará sea lo que sea! ¡Ah! ¡Si es un móvil! ¡Claro, Sofía! Como siempre estás incomunicada, te lo he regalado. Seguro que así será más fácil que nos comuniquemos. ¡Tienes razón, Jake! Ahora será más fácil quedar contigo. Aunque no creo que esté muy pendiente del móvil. No te preocupes, Sofía. Yo te llamaré cuando lo necesite. Venga, ahora tengo que irme, pero nos veremos pronto. ¡Espera, espera, Jake! ¿No quieres venir conmigo a la feria? Me han dicho que es muy guay. Ahora mismo tengo cosas que hacer, Sofía. ¡Hasta luego! Vale, vale. ¡Hasta luego, Jake! Vaya, parece que tendré que ir a la feria sola. Pero me lo pasaré muy bien igualmente. Además, si veo que es muy divertida, seguro que llamaré a Jake. Y lo convenzo para que también venga. ¡Huala! ¡Qué feria tan guay! Podría sacarme unas fotos con tantos brillantes de fondo. ¡Me encantan! ¡Oh, oh! ¡Ya sé! Mejor voy a llamar a Jake. Seguro que si le enseño esto con una videollamada, viene enseguida. ¡Hola! ¡Hola, Jake! ¡Hola, Sofía! Dime, ¿qué querías? ¡Vaya! ¡Qué bien se ve esta videollamada! ¡Venta a la feria, Jake! ¡Es súper guay! Bueno, vale, vale. Sofía, iré. ¡Hasta ahora, Jake! ¡Hasta ahora! ¡Hola, Sofía! Al final más convencido, ¿eh? Sabía que lo haría. ¿Qué te parece si nos subimos en las atracciones? ¡Claro! Será muy divertido, Sofía. ¡Claro que sí! ¡Venga, vamos! ¡Wow! ¡Qué guay, Jake! ¡Va súper rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, Sofía! ¡Pero me estoy mareando un poco! ¡No seas miedica, Jake! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¿Qué le ha regalado Jake a la princesa Sofía? ¿Un móvil o un ordenador? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Sofía va en el autobús escolar. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Wow, Sofía! ¿A qué has venido? ¡Vaya, no te esperaba por aquí! ¡Hola, Ryder! He venido a visitarte porque me estaba preguntando si tenías algún plan para hoy por la tarde. ¡Oh! ¡Oh, Sofía! La verdad es que hoy no tengo ningún plan. ¡Vaya, pues entonces yo tengo yo uno! ¿Qué te parece si me acompañas a una clase? ¿Una clase? ¿De qué, Sofía? Pues es una clase de fotografía. ¿Te apetece, Ryder? ¡Wow! ¡Pero si yo no tengo ni idea de eso, Sofía! ¡Ay, no sé si podré ir! ¡Venga, Ryder! ¡Anímate! ¡Vamos juntos! ¡Ya verás cómo te gustará! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bueno, vale, Sofía! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Tenemos que esperar aquí a por el autobús! ¡Vendrá enseguida! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí viene Ryder! ¡Oh, sí, Sofía! ¡Venga, vamos! ¡Subo yo primero! ¡Y ahora voy yo! ¡Espérame! ¡Ya hemos llegado, Sofía! ¡Ay, estoy un poco nervioso! ¿Nervioso? ¿Por qué, Ryder? ¡Si no pasará nada! ¡Porque no tengo ni idea de fotografía, Sofía! ¡Pero venimos a aprender y seguro que nos enseñarán mucho! ¡Oh! ¡Eso es verdad! ¡Venga, vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me haré pasar por el profesor! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro que no se enteró! ¡Hola! ¡Oh, vaya, Jake! ¿Tú también vienes al curso de fotografía? ¡Yo soy el profesor! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué dices, Sofía! ¡Pues claro que soy el profesor y os voy a enseñar muchísimo! ¡Yo lo sé todo! ¡Venga, Jake! ¡Dinos la verdad! ¡Yo creo que tú no eres el profesor! ¡Jolines! ¡Que sé que lo soy! ¡Por qué dudáis tantísimo de mí! ¡Ach! ¡Hola, chicos! ¿Estáis listos para empezar la clase? ¡Vaya cuántos alumnos, eh! ¡Ah! ¿Y tú quién eres? ¡Pues soy el profesor de la clase de fotografía! ¡Oh! ¡Jake nos había dicho que era él! ¿Nos ha engañado? ¡Pues claro que os ha engañado! ¡Vaya, Jake! ¡Lo sabía, Sofía! ¡Nos estaba engañando! ¡Pues no se engañará más! ¡Venga, Jake! ¡Fuera de la clase! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Me voy! ¡Chicos! ¿Estáis listos ahora para empezar la clase? ¡Por supuesto! ¡Más que listos! ¡Yo seré el modelo! ¡Ja, ja! ¡Bueno, de acuerdo! ¡Tú serás el modelo! ¡A ver cómo posas, eh! ¡Venga, Sofía! ¡Ahora vamos a aprender cómo se hace un retrato! ¡Así estoy bien sentado! ¡Oh, sí, claro! ¡Estás perfecto! ¡A ver, Sofía! ¡Listo! ¡Ya se ha acabado la clase! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ya aprendí a ser modelo! ¡Pues claro! ¡Y yo he aprendido muchos trucos sobre fotografía! ¡Muchas gracias, profesor! ¡Me has enseñado muy bien! ¡Si haces más clases como esta, estate seguro de que volveremos, eh! ¡Oh, sí, claro! ¡Volveremos! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Hasta luego, profesor! ¡Hasta luego, chicos! ¡Nos vamos! ¡Venga, Sofía! ¡Vamos a subir el bus, que ya se va! ¡Oh, sí, vamos! ¡Sí, no lo perderemos! ¡Cloro! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Quién se ha hecho pasar por el profesor de fotografía? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Ryder y la princesa Sofía cuidan a un bebé. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Oh, vaya! ¡Ya he votado a la mañana solo y ya no sé qué más hacer! ¿Qué estará haciendo Sofía? ¡Está tardando mucho! ¡Ya he visto todas las películas que echaban en la televisión! ¡Uf! Si sigo así, pues tendré que ir a buscarla. ¡Vaya! ¡No sé dónde estará! ¡Hola! ¡Hola, Ryder! ¿Qué tal estás? ¿He tardado mucho? ¡Mira qué traigo por aquí! ¡Ay! ¡Te gusta! ¡Es un bebé! ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Sofía! ¿Y ese bebé? ¿De quién es? ¿Por qué lo traes? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedito me estás dando! ¡Vaya! ¡Tranquilo, Ryder! ¡Es de mi amiga Marta! Tenía una entrevista de trabajo y me ha dicho si podía quedarme con él. ¡Oh! ¡Sí está llorando, Ryder! Creo que se está sintiendo muy solito. ¡Tendremos que abrazarlo y acurrucarlo! ¿Qué te parece si lo cuidas tú también? ¡Podrías cogerlo! ¡Le encanta que lo muevan y bailen con él! ¡Uy, uy! ¡Qué miedo me da, Sofía! ¡Tranquilo, que no le pasará nada, Ryder! ¡Muévelo con cuidado! ¡Oh! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¿Así, Sofía? ¿Se hace así? ¡Vaya, vaya! ¡Sí, claro, Ryder! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Lo estás cuidando estupendamente! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Vamos a dar un paseo con él! ¡En el carrito lo llevo mejor, eh, Sofía! ¡Sofía! ¿Te has quedado atrás? ¡Vaya! ¡Sí, sí! ¡Ya voy, Ryder! ¡Aquí estoy! ¡Sí, la verdad es que en el carrito es más cómodo! ¡Y más si no estamos acostumbrados, eh! ¡Oh, vaya! ¡Es la hora de darle de comer! ¿Qué te parece si le das tú el biberón, Ryder? ¿Te gustaría? ¡Oh, bueno! ¡Mirándolo así, con esa carita! ¡Vale, de acuerdo! ¡Se la daré yo! ¡A ver, a ver! ¿Cómo se pone esto? ¡Así! ¡Sí, Ryder! ¡Eso sí! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Serás un padre estupendo! ¡Me encanta verte así, eh, Ryder! ¡Oh, qué bien, Sofía! ¡Vaya, vaya! ¡Quién está por aquí, eh! ¡Vaya, Sofía! ¡Ese bebé es tuyo! ¡Uf! ¡No, no, no, Jake! ¡Es de mi amiga Marta! ¡Oh, vaya! ¡Ya me estaba extrañando mucho! ¿Lo estás cuidando? ¡Sí, claro! ¡Lo estoy cuidando porque iba a una entrevista de trabajo! ¿Y por qué no me has llamado a mí? ¡Porque está aquí Ryder! ¡Odio a Ryder! ¡Porque Ryder es mi novio y creí que sería buena idea! ¿Qué te parece? ¿Ryder es tu novio? ¡Desde luego, Sofía! ¡Creí que podría tener algo contigo! ¡Estabas engañándome! ¡Yo nunca te he dicho eso, Jake! ¡Te lo has inventado! ¡Uf! ¡Estoy enfadadísima, Sofía! ¡Me voy! ¡No te enfades! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te ha dicho Jake, Sofía? ¡Parecía enfadado! ¡Ay, tonterías de las suyas! ¡Ya sabes, Ryder! ¡Venga, vámonos a casa! ¡De acuerdo, Sofía! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¿Quién ha ido a ver a Sofía? ¿El Capitán Turbot o Jake el Pirata? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!